Para mí como se hace un viaje del mundo de Buki Pamocha, lo está bueno para nos poner atención arriba el valor de Buki Pamocha y funcionan de Buki. Buki Pamocha tiene la siguiente función. Función educativa es mucho tan amplia su saber. Función de desarrollo es mucho tan amplia y extender su vocabulario. Función de distracción. Lesando y mucho divertir. Saliendo fuera de Esaqui, no está aquí, que Buki porta un medio pa. Es desarrollo mental y educación de Emucha. Es estimular desarrollo de observación. Es estimular mucho para expresar su mes verbalmente mejor. Es encurrañar mucho a papi y discutir con la libertad. Es estimular desarrollo de fantasía y imaginación. Es mucho más crítico. Es creer la posibilidad de que hay muchas por identificar su mes con otro mucho. En todo sentido, la gente grande, en especial la gente que trabaja con mucha, la carga y responsabilidad para el desarrollo de aquí toma lugar bueno. Es responsabilidad aquí de comenzar cerca de la izquierda y ilustrar Buki Pamocha. Más responsable está estanco de 13 de Buki y Emucha cerca de otro. No está responsable para guiar en mucha del escogimiento de Buki y también, si está necesario, guiar en mucha durante el lesamiento. La gente grande me está consciente también, que ahora es por una y mucha tal Buki. El momento de presentación de un cierto tipo de Buki debe depender de tres factores. El grado de desarrollo de mucha y motivación de un educador y pedida de mucha más. También nos puede salir por la categoría de edad. Aquí en Antillas está un poco más difícil para sobre la mucha, y también nos puede preparar la literatura en medio de Buki Rempies, cantando y versos para mucha. Buki Rempies está en rima con la palabra declamada. No tiene como característico el aspecto de repetición y divertición. Lo importante es que la combinación de palabras y sonidos. El rima también tiene aspectos de sorpresa también. Y también tratando cosas tan simples y hasta que se encuentran con los niños con un valor tan grande. El valor tan grande, por lo que el ritmo y sonido de el rima también, y muchas de las promedas para comenzar a desarrollar el sentimiento en la literatura. Nosotros estamos viviendo en mis barrenques. Todo el rima es un 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 rima. Porque somos unos unos pedidos rima es como un árbitrante más típico. Nosotros estamos viviendo en losros extranjeros. Cosmos viviendo en los 78. Mor Amaos dormen en los undros. para buscar. Carpinteta mas curai, etasaje palo, net maimei. Cruzabrug, passa bai, pavoiega piter mai. Xionyang sin krax, xionyang sin flus, xionyang acore bai pacus. Renkitonga pirata, renkitonga mesla, renkita denso reherre, renkita gosta manchar. Cobi cu 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 Cada plato contiene un plato solo. Importante es que el objeto de la gente pintara el plato, está completo y no, por ejemplo, mirar solo. Esto es lo mejor para el desarrollo visual de Emocha. Emocha me está en el primer plato donde el objeto no es como se acaba. Por ejemplo, un cachorro, un apple o un bala. Según Emocha crece, voy a poner un buque de plato con más detalles y también plato de costa que no aguac nunca. A pesar de el placer con el uso de buque con plato de 13, un mucho porcina también, diferente a otras cosas. Por ejemplo, grandura y largura. Forma. Color y combinación de color. Vida de gente y bestia de otro país. Vida Zendalek. Esta cinta, por ejemplo, Ribauea. Conta y hasta señales. Tiene un buque de plato con la edición de una forma especial. Por ejemplo, el buque de forma leporello. Búquen con toda una especie de figura, con la mano y se ve en manera una sinfonía. O, de un cuadro con la mano y se ve en un blato de puerta o ventana. Ahora, hasta hay slides de plato de buque. Y cuanta yo haré, si me estábamos con mucho. El periodo que hemos tenido 5 para 9 años, se llama la lengua de la lengua. La hora de hacer Y todo y mucho más violento. Es fantasia tan importante para su posible desarrollo del ramo de arte, comedia, etc. Ahora es mucha, tiene más o menos nueve años, y está bien más crítico. Su atención para los procesos está bien menos. Y hay más atención para la experiencia con la realidad. Y hay más atención para el coste realístico de su vecindario. Es mucha también una fase de realismo y también de aventura. Esta costaleza, por ejemplo, cuenta también en ella, aunque el personaje no es tan complicado. Después de estos dos años, hay mucha que lesa de heroína y no sé cómo resolver problemas y cosas difíciles. Sin embargo, concentrarse en un solo conflicto. También hay mucha gente en un periodo en el que tiene ganas de oponer contra la autoridad de mayornos, maestros, etc. Esta es la satisfacción o raleza buque de arriba y tema de aquí. Esta es la interés, la historia, según Ibiramas Grande. Y ahora ella está capaz para captar temas y personajes más complicados. La historia es algo de la historia. Es una parte de nosotros. Es una parte de nosotros, por lo que tenemos que tener la responsabilidad y mucha, y así, nosotros estamos conscientes de que tenemos que tener la responsabilidad y mucha. Gracias por ver el video.